Venid pastorcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que nace en Buda Sin ricas ofrendas podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la bondad Canten las damas Un rústico techo abrigo le da Por cuna un pesebre, por templo mortal En lecho de paja incógnito está Quien quiso a los astros su gloria prestar Todos Hermoso lucero le vino a anunciar Y magos del oriente buscándole van Delante se postran el rey de Buda De incienso lo inmira, tributo le da Voltense a su hermano que está detrás de ustedes y delante Díganle feliz navidad Merry Christmas Gracias 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 Siempre.